Bueno, dices que quieres engrosar una parte, o sea, vale, he descargado esto, descargas, con final, con partes. La he mirado antes y lo que tienes también es un fallo de que te faltan conexiones entre los vértices. Entonces, por ejemplo, si nos ponemos aquí, vemos que toda la parte de arriba y también por lo que veo toda la parte de abajo, esto de aquí no lo tienes bien conectado, o sea, este vértice y este vértice tendrían que estar unidos. Esto se puede hacer con J, pero también lo que puedo hacer para hacerlo más rápido es seleccionar todo. Control-T para triangulizar, el mismo ya ha hecho todas las conexiones y luego AL más J para limpiarlo. ¿Vale? Más o menos queda bien. Esta parte de aquí queda un poco rara. A ver, voy a mirar que no tenga fallo aquí. Letra H, no, está bien. Vale. AL H y ya está. Bien, entonces, tú lo que dices es que quieres que una de las partes esté más gruesa. Lo primero, vamos a seleccionar solo esta parte. Esta la vamos a ocultar, letra H, y entonces tenemos esta pieza. No sé exactamente dónde quieres engrosar, pero por ejemplo, pongamos que fuera de la parte superior. Modo edición, vista superior. El modelo está bien centrado, o sea que no hay problema. Lo que hay que hacer es ir aquí y colocarle que trabaje sobre dónde está la posición del cursor. El cursor, el cursor, sin más S, lo colocamos en el origin, o sea, en el centro de la escena. Cursor, world, origin. Vale, está todo correcto. Uy, entonces, por ejemplo, pensemos que lo que quieres es que la parte esta de aquí arriba fuera más gorda. Pues seleccionamos, por ejemplo, un eche, uno, o habría que seleccionar más, no sé, bueno. Sería desde vista superior, y como digo, bien centrado todo, con letra S, movemos. A ver si se ve, o sea, hemos creado que esta parte fuera más gorda. Aquí ya crea un fallo, no sé el motivo. Ah, bueno, claro, porque se ha subido hacia arriba. Vale, entonces sería GG, GG, o sea, dos veces la letra G, y bajarlo. Que, por ejemplo, lo quisieras así. Bien, volvemos atrás, si fuera, por ejemplo, esta parte de aquí, en la parte interna a lo mejor, más gruesa, pues habría que mirar todo esto, el contorno, que seleccione bien el contorno. Como digo, como se han creado aquí unos triángulos, hay que ir con mucho cuidado, que por ejemplo, o que fuera todo el contorno a lo mejor. A ver, o sea, todo este contorno interno, más hacia adentro, S, y lo mismo, o sea, S. En este caso, uy, se ha movido algo. S. No está centrado. Bueno, hay otras opciones, que sería S y bloqueando la Z. O sea, para bloquear la letra Z, o sea, el eje Z se hace S, y Shift más Z, o sea, bloquea la Z. Shift más Z presionado. Es que no he puesto esto de aquí. Y tendría la parte de dentro más gruesa, a ver cómo se veía. No sé si ha quedado correcto, pero bueno, me parece que al ser una cara menos, pero bueno, también se podría, dijésemos, mover en X, o sea, moverlo más hacia adentro o hacia afuera. Ahora, ¿qué más podría ser que la parte de dentro fuera más gruesa? Pues lo mismo sería S. Y como se va hacia adentro, no sé por qué, porque hemos cambiado aquí sin querer. He cambiado de arriba sin querer. Sí, más S, cursor al origen. Sí, ahora sí. Había cambiado esto sin darme cuenta. Y entonces esto sería más grueso. Y aquí lo mismo, S. Joder, otra vez se ha vuelto a cambiar. Bueno, ¿se cambia es el cursor o qué? No, aquí lo que pasa es que falta como una cara más. Pero ya digo que esto se soluciona con sin más X o haciendo el escalado, bloqueando la Z, S, sin más S. Uy, tampoco. No sé qué le pasa a la pieza. A ver si es que no está... A ver. Uy, no está escalada, perdón. Falla o mío de principiante. Controla A, aplicar la escala. Esto tiene que estar a 1 siempre. Para que funcionen bien las cosas, tiene que estar a 1. Y entonces, como digo... A ver ahora... S... Y como falta una cara... SZ hacia el centro. Y si fuera hacia afuera, pues lo mismo. O sea, prácticamente en este caso, lo que no sé es si entraría esta parte de aquí. Creo que no. O sea... Esto habría que hacerlo a lo mejor a mano en esta parte. O sea... Este trozo habría que hacerlo a mano. Y ese... S, sin más Z... Hacia afuera. Por ejemplo. Es que no sé muy bien cuál quiere. Si fuera todo lo de arriba, pues seleccionando todo lo de arriba. O sea, a ver de esto de aquí. Seleccionando todos estos loops. Que bueno, aquí en este caso... Menos este... Sería seleccionar toda esta parte de aquí. Y lo mismo. ¿Vale? No sé, es que exactamente no sé por dónde lo quieres engrosar. Pero más o menos sería esto. Tienes modelando. Y si fuera solamente la pieza que la quieres más gruesa, pues sería... G... O sea... O hacia adentro. En este caso creo que no hay problema. G... Sería GX o GY. ¿Vale? ¿Vale? ¡Vamos a ver!